Buenas tardes, soy Mercedes Roldán de Galería de Arte Mediterránea. Hoy miraremos, observando profundamente, un cuadro de Claudio Borrochategui en su aspecto metafísico. Por ejemplo, acá vemos un conventillo, naturalmente debería estar poblado de gente, pero acá no hay nadie. Y solo muestra la vida en una planta, en otra plantita, en la ropa colgada, en estos vitro que hablan de la gente que está detrás. La luna diurna cuidando el conventillo.